Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video. Esto va a ser un unboxing de mi caja Influencer. Esta cajita es una de esas cajas que te envían gratis y si quieres saber más información acerca de Influencer que es simplemente contestar preguntas a diferentes encuestas que te pueden hacer acerca de diferentes productos con review o reseñas sobre productos que ya hayas probado, ellos te van a enviar cierta cantidad a cada cierto tiempo un cuestionario donde si lo contestas y calificas te van a enviar una cajita gratis. Si te gustaría saber más acerca de este programa te voy a dejar mi link para que vayas a chequearlo en la cajita de información y tengas mucha más información, valga la redundancia, acerca de este programa donde puedes recibir productos completamente gratis y si no se paga shipping ni nada es simplemente para que lo pruebes y des tu opinión acerca de estos productos. No solamente vienen productos de belleza sino que vienen diferentes clases de productos como los que les voy a mostrar en este momento. Lo primero que les quiero mostrar y es lo más random que no tiene nada que ver con belleza y es estas dulces que me enviaron que se llaman Fruit Vines Bites. Esto es en el sabor cherry, no los quise abrir porque cuando los abra van a desaparecer y no quería perder el empaque pero los voy a probar, no he probado nunca este tipo de caramelos, siento que es como una de esas cosas que no sé en mi país no se come esta clase de chewy o este tipo de caramelos, les voy a dejar un close up de cómo se ven pero definitivamente no sé, es algo que me dejó súper intrigada que viniera en esta bolsa aunque siempre viene algo dulce como para agregar en esta pequeña cajita. Lo siguiente que vino random fue Thyme, que esta es una de, no sé, es una de esas especias que utilizo mucho en mi cocina de hecho tengo hasta algunas cremas de manos con Thyme, nada que ver que no las hice yo pero me gustó la idea que me enviaran, me gusta cocinar, me gusta tener diferentes especias en mi cocina así que súper bueno, aparte de que las especias especialmente acá no son baratas para nada te pueden salir hasta 7 dólares un paquetito especialmente de esta marca McCormick Lo siguiente random que vino fue un té que se llama Candy Cane Lane, este es un green tea y este es cafeinado también traía un pequeño, no sé, como un cupón de 55 centavos en una cajita de descuento de esta marca Celestial a mí me gusta mucho la marca esta Celestial, nunca probé un té de Candy Cane siento que aquí en Estados Unidos se utiliza muchos té con sabores de acuerdo a la temporada como de Pumpkin, como de Candy Cane, como, no sé, dependiendo la temporada la verdad que soy un poco miedosa de probarlo, pero este lo voy a probar y les haré saber si es algo diferente pero rico luego tengo otro cupón que me vino de, no sé, este es un suero de la marca número 7 esta es una marca que se vende en Target y vino en esta bolsita y no sé, tiene 2 dólares de descuento nunca probé ningún producto de la marca número 7 que lo he visto miles de veces en Target, pero no sé por qué nunca los he probado esos productos así que bueno, para no decir que nunca he probado un producto me enviaron una muestra de este cupón o del producto que me enviaron en este cupón y este es el Protect and Perfect Intense Advanced Serum así que esto se supone que es para ayudar a combatir señales de envejecimiento así que bueno, todo eso sirve otra de las cosas que me enviaron y ahora sí vamos a ir a los productos de belleza que es lo que más me entusiasma de estas cajitas es algo para quitarme el maquillaje y miren lo que es esto, esto es tamaño completo este es el Rimmel London Just Let It Go Gentle Eye Makeup Remover es libre de aceite y quita la máscara a prueba de agua es un tamaño grande de 4.2 onzas fluidas así que bueno, estoy casi terminando el mío de Sephora así que esto me viene súper súper bien y ver si esto es algo que de alguna manera puede reemplazar el mío de Sephora y este a precio regular sale 7.49 por este tamaño lo siguiente es un labial este es de la marca NYC y ya lo abrí porque quería más o menos mostrárselo tengo un montón de swatches porque acabo de grabar otro video pero quiero que vean el color tan hermoso de este lápiz labial tiene como un aroma a dulce, algo dulce no sé qué es, algún tipo de candy o caramelo como le quieran llamar ese es el color y es el número 418 Sugar Plum realmente tiene un gusto súper súper dulce así que va muy de acuerdo al nombre además tengo este cepillo que vino de Eco Tools este es un cepillo que vale 10 dólares con 99 centavos y me encanta les voy a hacer una demostración porque no lo quité del empaque pero sí lo estuve utilizando te quita el frizz instantáneamente del pelo les voy a hacer un demo porque una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que lo veas en acción es increíble ese cepillo y por último me vino un Rimmel Scandalize Waterproof Coal y este es en el color negro black 001 tengo uno nude para la línea del agua estos lápices negros son realmente muy útiles y no sé si ustedes los van a poder ver pero desde ahí pero les voy a hacer un swatch y como ustedes pueden ver son súper súper pigmentados así que bueno chicas esos fueron todos los productos que vinieron ahora como les digo esto es una cajita que viene gratis para propósitos de reseña y que cualquier persona la puede recibir si tenés un Instagram o si tenés Facebook o si tenés un canal de YouTube o si tenés cualquier tipo de medio social donde puedas compartir tu opinión acerca de estos productos ellos te lo pueden enviar gratis como les digo el cepillo sale 11 dólares el de maquillante sale 8 dólares además estas especias como les digo pueden salir entre 4 y 8 dólares no sé el delineador sale cerca de 4 o 5 dólares el labial 3 o 4 dólares que salga es decir es un montón de dinero que te están enviando gratis para que simplemente des tu opinión acerca de esos productos así que si no has chequeado el sitio de Influencer te lo recomiendo como les digo pueden venir cosas realmente increíbles que no pensábamos comprar como por ejemplo ese cepillo de Ecotools quizás lo hubiera visto y me hubiera parecido lindo pero no creo que lo hubiera probado por casi 11 dólares sin embargo es algo que cuando ustedes vean que tan bien funciona se van a quedar súper impresionadas no se olviden de darle dedito para arriba si es que no conocían de Influencer les gustó la idea de lo que les compartí y además quieren chequear el sitio no se olviden de ir a chequearlo que les dejo el link en la cajita de información les mando un beso muy grande gracias por estar una vez más y nos vemos en la próxima muah chau chau y Gracias por ver el video.